para contarnos cómo van esas redes. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, intrigados de ver qué han respondido los diferentes personajes a las trivias de hoy. ¿Son dos? Sí, hoy tenemos dos. Bueno, y tenemos una pregunta abierta que nos dejaron cosas muy interesantes que ya les voy a comentar. Conta, pues. Bueno, primero les preguntamos qué película de terror se estrena en mayo. Hubo varias opciones. La Monja 3, La Maldición de la Bruja, El Conjuro 4, Los Últimos Ritos y People. Y hubo unas preguntas bastante, hubo unas respuestas bastante variadas. La mayoría respondió El Conjuro 4, que hasta el momento pues no dio nada a esa película, ¿cierto? Pero tienen ganas de que haya Conjuro 4. Sí, la gente también tiene ganas. Ha sido muy taquillera, seguramente harán El Conjuro 4 y hasta la 10. Seguramente, o sea, esas no las has visto. No, ni las veré. Yo tampoco le he visto, no puedo decir nada de El Conjuro 1, 2 y 3. No, no, no. Y yo tampoco soy del team de películas de terror. Sí, no, no. Y La Maldición de la Bruja y La Monja 3 tuvieron los mismos votos, entonces por ahí va la cosa. La Monja sí la he visto, la 2 y vi parte de la 1. No puedo decir que la vi completa, pero sí, sí, sí. ¿Te dio miedo, te dio miedo? Me intrigó, me intrigó, sobre todo por el color, por el manejo de cámaras, por el suspenso que creaban en buena parte hasta que me quedé dormido. Pero sí fue muy interesante, pero acá no hay que ver cultura general. No soy muy adicto a este tipo de películas, pero me gusta ver el arte de las personas que les interesa y que les gusta y que se conectan con este tipo de películas. Pues yo vi, lo que pasa es que yo vi la mejor película de terror que yo he visto, y creo que la mejor de la historia, que se llama El Exorcista. Después de esa película todas son payasadas. Pues que El Exorcista era suspenso terror. No, 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 era una cosa horrible, o sea, película, yo la veo hoy en día y me da miedo, o sea, es que es... A mí la que me marcó chiquito era Hellraiser, La Puerta del Infierno, uy, esa sí era terror de mansito con chuzos en la cabeza y todo, wow, esa todavía me acuerdo bastante. No, yo sí, de verdad, no soy capaz, pero con ninguna película de terror. Ni una, no te has visto ninguna completa. Siempre que voy al cine soy, es que, ay, sí, pues con mis amigos y soy toda la película así tapada, o mi yo, ay, no, ya que voy a seguir sufriendo, pues qué necesidad. Sí, es uno pagar para sufrir. Sí, no, pues, no aguanta. Bueno, esa la respuesta para los que estuvieron aquí participando en redes era La Maldición de la Bruja. La siguiente pregunta fue, ¿cuál de estas sagas se va a estrenar una nueva película este año? Entonces, las respuestas eran El Planeta de los Simios, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre y Harry Potter. Crepúsculo, ¿están esperando otra en serio? Otra de Crepúsculo. ¿Quieren otra de Crepúsculo? Sí, sí, y Harry Potter, pues ya de por sí están por ahí viendo como, pues hay precuelas de Dumbledore, las extrañas criaturas. Sí, porque J.K. Rowling no siguió escribiendo historias de Harry Potter. Pero sí está como la saga antes de todo lo que ha pasado en Hogwarts cuando se inició con Dumbledore. Seguramente, entonces que la vida del maestro y que la vida del papá de la niña y que ya van a arrancar. Yo ya he visto dos que me han parecido chéveres ahí, interesantes. Y entonces, ¿cuál ganó? Bueno, de estas sí, la mayoría de personas atinaron, que fue El Planeta de los Simios, que ya pues hablaron de esa película hace un momentico. Así es. Y ya por último tuvimos una pregunta abierta, que ¿cuál es el estreno de película que más estás esperando? Aquí sí hubo de todo un poquito, de todos los géneros. Por aquí varios respondieron intensamente dos. Sí, que van a presentar a ansiedad y vergüenza dentro de las emociones. Eso sí me gusta mucho. Y esa película. Maravillosa. Me pareció muy bacana la primera. Es una forma muy divertida de explicar las emociones, los sentimientos chéveres. Tengo muchas ganas de ver a ansiedad. Esto va a ser muy interesante. ¿Estás ansioso por ver a ansiedad? Sí, estoy ansioso por ver a ansiedad y vergüenza. Bueno, otra que también respondieron mucho también es una, como que va por la misma línea de Disney y esas cosas, que es la segunda del Rey León, Mufasa. Mufasa. Esa no sería como la segunda, sería el remake, sería como la historia de Mufasa, el alterno, por qué se volvió malo, por qué cambió toda su historia. Ah, vea, pues. Sí, por acá también tenemos Bad Boys. Bad Boys, la cuatro, con Will Smith. Con Will Smith y, ¿cómo le llama el otro muchacho? El otro humorista, el otro humorista, siempre en mi vida. Chris Rock, ¿no es Chris Rock? No, no, ese no es Chris Rock, Chris Rock es más flaquito, más dañado. Chris Rock fue el que peleó con Will Smith. Sí, 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 sí. ¿Cuál más, cuál más? Bueno, tenemos también Mi Villano Favorito 4. Esa me gusta, esa me cae bien. Yo soy muy de cómics y ese lado de esa línea me ha gustado Mi Villano Favorito, me parece muy entretenida. Igual que Transilvania, la, esa también, Hotel Transilvania, también me ha gustado mucho esa serie. Ya van en la tercera, van para la cuarta. También tenemos Garfield y... Yo tengo mi problema con Garfield, hombre. Yo vi, bueno, pues cuando mi hija estaba chiquita, pues, vio Garfield 350 mil veces, me la cedí atrás para adelante y me pareció una película muy entretenida. Hasta ahí. Y después ya, de ahí para acá, las versiones que han hecho por ahí de cosas, no sé, hombre. Me quedo, me quedo con el cómic. Me quedo con la época del cómic. ¿Y cuál más? Sí, y ya, después dijeron muchas como secuelas de cosas que no sé si ustedes me confirmarán. Si están en rodaje o van a salir Titanic 2, Matilda 2. Titanic 2. ¿Qué van a hacer? ¿Van a rescatar allá? ¿Y qué van a mostrar en Titanic 2? ¿Qué van a mostrar en Titanic 2? Y eso quiere ver la gente por acá en redes. Pero Matilda, sí, sí viene Matilda 2, sí, es una especie como de musical. Incluso ahorita estaba mirando cuál es que era la artista, bueno, en fin, pero Matilda 2, sí, sí, parece que sí viene. Eso también. Pero sí puede ser Titanic 2, cómo nació Jack, cómo nació Rose, cómo hicieron el barco, no sé, puede ser una cosa así. Muy bien, vamos a ver qué tal si vemos el otro avance de películas. Vamos a hablar ahora de un par de preguntas.